Muy buenas amigos y amigas. Este vídeo va dirigido a los sirios, a las personas que somos de Siria. Yo nací en Siria, en la ciudad de Damasco. Y llevo bastante tiempo en España. O sea, soy prácticamente español también. ¿Qué pasa cuando tú le dices a alguien que estás conociendo que eres de Siria? ¿Cómo te mira? La primera mirada, ¿cómo es? ¿Qué problemas has tenido a la hora de conocer a alguien en el trabajo, o en la calle, o en la biblioteca, o en la discoteca, o donde sea? Cuando te preguntan de dónde eres y le dices que eres de Siria, ¿cómo reaccionan? Pues hay varias reacciones. Básicamente A y B, ¿vale? La A son aquellas personas que han tenido algún amigo sirio, que han viajado a Siria, de turistas, antes del 2010, o que están... saben del tema. Pues esa gente, cuando le dices que eres de Siria, reaccionan bien. Te dicen, ¡guau! ¡Eres de Siria! ¡Qué hermoso país! ¡Qué hermosa cultura! En la comida, las tradiciones, la música. Y te dicen, ¡qué lástima por lo de la guerra! Que el país se ha destrozado. O te dicen, yo tengo un amigo médico sirio, tal, muy buena persona, muy buena gente, tal, Pascual. Ese es el grupo A. Ahora, el grupo B, cuando te preguntan de dónde eres, y tú le dices, ¡soy de Siria! Y le dices con miedo. ¡No, dilo con orgullo! ¡Yo soy de Siria! Y como que le dan miedo. Y a esa gente, pues, le dan miedo porque piensan que eres un terrorista, o piensan que les vas a matar, o piensan que le vas a robar, o yo qué sé, ¿me entiendes? O que le vas a quitar su casa, no sé. Pero piensan mal. ¿Y por qué piensan mal? Pues porque pienso yo que piensan mal por los medios de comunicación. Por las noticias, ¿no? De ISIS, las bombas, no sé quién, no sé cuánto. Porque ISIS ha hecho mucho daño. Y sobre todo, y de eso se han aprovechado los medios de comunicación, para dar mala imagen al Islam. Y nos ha afectado nosotros, que somos de Siria, que no tenemos nada que ver con el terrorismo. Pero no se lo han puesto en el currículum. ¿Vale? Y bueno, a mí, yo... A mí que me gusta conocer mucha gente, pues me ha pasado y me he encontrado de todo, ¿no? Que primero, si es en el trabajo, pues alguna gente te rechaza, se apartan de ti, tal... Pero ya luego, cuando trabajas con ellos, y hay trato, y buen trato, y respeto, y te van conociendo bien, pues ya te hacen preguntas sobre el tema de Siria, de la guerra y tal, para conocer cuáles son tus ideas, ¿me entiendes? Y ahí cuando ven que eres una persona trabajadora, y eres buena persona, y no eres terrorista ni nada, ¿me entiendes? Eres una persona normal y corriente, pues... Y hablan más contigo, te tratan bien, te saludan, te saludan, porque a veces no te saludan, porque eres de Siria. ¿Qué más? Piensan que les vas a robar, porque... En Europa hay personas que han dañado mucho la imagen, ¿me entiendes? Y... Para un europeo, tanto si eres sirio, como si eres pakistaní, como si eres negro, como si eres marroquí, como senegalés, de donde seas, para ellos eres lo mismo, un terrorista. Es así. Por eso es importante tratar bien a las personas, ser educado, respetuoso, saludar a los vecinos, ayudar a las personas mayores, hablar bien, ¿me entiendes? No hacer ruido, no molestar a los vecinos, respetar las leyes del país en donde estés. Cuando es así, pues tú ya estás dando una buena imagen, una imagen real de lo que es ser un sirio. Y así, poco a poco, pues ya la gente cambia de opinión, cambian la idea de que sirio terrorista, ¿me entiendes? y también me ha pasado una vez en la discoteca que que bueno, estaba bailando con una chica y tal y cuando me dice where are you from? from Syria y se aparta y madre mía que vergüenza pero bueno y bueno, es así, os dejo y espero que os haya gustado, es un primer vídeo que hago y si me apoyáis pues haré más vídeos. Muchas gracias y un saludo. Un saludo.